Parceros, esto es el Delirium Tremens, también conocido como Latino Records, estamos aquí en la rueda de negocios, gestionando cositas para mover la ocupación y trascender más con la burra, esto es el EPK de la banda, donde mostramos como todo el trabajo de nosotros y ya y pa'lante papá. Bueno enviando un saludo ahí, buena energía a Latino Records, el Delirium Tremens, rap al 100%.